Hola, soy Zulay Castillo, tengo 20 años de edad y represento a la tierra del encanto a la provincia verde Esmeralda. Pues bueno, a mí me gustaría ser en Ije Ecuador 2012 porque considero que no es nada más el simple hecho de decir fui candidata a Ije Ecuador, es el hecho de que se asuma un compromiso, se asuma una responsabilidad y de la mano se cumple un sueño. Y creo que es la puerta que se nos abre a cada una de las 18 candidatas para poder servir a todo Ije Ecuador. Parte de esto nos prese la ruta de la belleza, conocer nuestro Ecuador y poder saber cuáles son sus necesidades.